¡Tocamos, tocamos, Juanito, tocamos! ¡Vamos ahí, Dani! ¡Vamos ahí, Dani! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Porcero, porcero, porcero! ¡Bien, bien, bien! ¡Recícala un poco, recícala un poco! ¡Tróchala, trájala, trájala! ¡Ay, bonito! ¡Atento, atento ahí, atento, eh! ¡Buenos tardes! ¡Buenos, venos! ¡Vale! ¡Este ahí, este ahí, varo, varo! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Vale, cuando te pones! ¡Sí, ya! ¡Vale, cuando te pones! ¡Vale, cuando te pones! ¡Adi, adi, adi, adi! ¡Vale, venga, venga!